Para el uso del sistema de gestión documental KIPUX como ciudadano, tenemos dos opciones de ciudadano. Una, ciudadano con firma electrónica y otra, ciudadano sin firma electrónica. El ciudadano sin firma electrónica solo puede realizar el seguimiento al documento que dejó en cualquier institución pública. En cambio, el ciudadano con firma electrónica puede responder los documentos, puede enviar los documentos firmando electrónicamente. Ahora vamos a hablar solamente del ciudadano con firma electrónica. El ciudadano que desee tener firma electrónica debe adquirir un certificado de firma electrónica en una entidad de certificación como el Banco Central. Gracias. Gracias.